y lamentablemente el 14 de julio de 1960 se incendia el manicomio como le decía eso me suena que no fue accidente fue un incendio que duró más o menos ocho horas y el dictaminó que había sido el origen una señora que estaba planchando buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a guate cuento y yo les cuento bueno antes que les cuente les voy a contar con quien estoy javier corletto mucho gusto juancho calvono para servirle carlos deseña que sólo vamos a dar cuenta pero a veces a veces son entretenidas de qué se trata el episodio bueno primero no les voy a decir de qué pero ustedes lo van a ir conociendo poco a poco bueno cuando creen ustedes que fue fundado el primer hospital hay el primer hospital de guatemala de guatemala sí de la ciudad si no de la nueva guatemala general si tuvo que haber sido a ver cuando vino y estábamos en el valle de almolonga ahí perfecto felices antes de que nos llevara la estaba estábamos todos yo estaba también soy más me veo muy joven pero en realidad tengo 227 años pero ahí tenía que haber algo no como que sea una cliniquilla un doctor un doctor tenía que venir entre tanto pinche español ok vos hospital hospital verdad porque digamos los quichelos todo el pueblo maya ahí vaya si no tenían tenían sus sacerdotes y sus médicos médicos no sé cómo les llamaban para curarse de los males había curadores pero como un edificio sí como un edificio pero eso tendría que haber sido tal vez ya en el antiguo guatemala no porque vos decís el antiguo o vos decís almolonga aunque sea aunque sea uno con tres habitaciones vos ganaste ok mil quinientos veintisiete en mil quinientos veintisiete jorge de alvarado el capitán don jorge de alvarado funda el primer hospital que se llama hospital de las misericordias pero lo mentoso de esto es que no había doctores o sea que o sea que él fundó el hospital de las misericordias sin doctor y esta es la fecha que no hemos resuelto sus problemas la misma cosa no te cuesta los españoles venían aquí a invadir ajá y a apropiarse de todo no iban a pensar hay que llevar un doctor no no pues no entonces creo el llamado hospital de las misericordias es como cuando te compras unas botas harley davidson pero no tenés una harley davidson o sea un casco la parte más importante no hay un montón de malas todos los accesorios pero no tenés la moto junpa a mí junpa tu casco que moto no bueno entonces cómo atendían a la gente voy a entrar metro y cómo atendían entonces a la gente ese hospital la idea era ayudar a la gente que de escasos recursos a los peregrinos que estaban no en sí un hospital para curar pero se llamó hospital de las misericordias no no había ningún doctor pero será que esa palabra era como un poco metafórica porque porque era como ayudar a las personas de escasos recursos atendían unas mojitas o los no habíamos entonces sí todavía todavía no habían venido de las órdenes y entonces a bueno ya ya estaban los franciscanos los españoles se quitaban en la armadura y ellos atendían era un hospital entre comillas porque no había doctor ajá así es pero ayudaban a la gente a socorrer a la gente que estaba mal algo así como los bomberos no lo saben los bomberos están capacitados ahí sí pero fue el primer hospital por supuesto no queda nada de ese hospital porque se lo llevó el río pero decís que lo que lo fundó jorge alvarado jorge alvarado sí que por cierto estábamos oyendo un audio donde dice que jorge alvarado fue el que mató a tecumán dice la leyenda y por la espalda y no fue don pedro sino que fue jorge alvarado yo te yo lo mato y lo mató por la espalda escriban los en los comentarios si quieren que contemos la historia de tecumán en guatecuento que contemos es una palabra amplia es decir que el tata carlos lo va a hacer no entre todos lo contamos pero eso y ya que estamos en ya que está en el área de comentarios ya que está en el área de comentarios pues suscríbanse denle la campanita para que le recuerde de episodios y estamos en todas las redes sociales tiktok instagram facebook también ahí nos pueden dar like y ahí nos pueden echar comentarios si quieren saber algo de guatecuento aparte de eso un saludo al licenciado alejandro alvarado que es descendiente de jorge de alvarado y él escribió y ya próximamente tenemos algún tipo de sorpresa respecto a jorge de alvarado hermano de pedro de pedro de alvarado que conste que no es no es mi pensar lo que dice es un audio que oímos ok sí porque la historia o la leyenda dice que si fue un enfrentamiento directo pedro alvarado tecumán se existió bueno es otra cosa pero eso es lo que dice la leyenda también o lo que nos enseñaron en la escuela exacto bueno entonces vamos al hospital en 1534 fray bartolomé de las casas ya funda un hospital hecho y derecho pero realmente primero fue de jorge de alvarado a 1527 mil quinientos treinta y cuatro siempre en almolonga porque todavía no había pasado el problema que ya todos conocen otro día vamos a tratar eso que es muy interesante también aunque lo tratamos con pedro de alvarado un poquito con la viuda exacto entonces ahí se transformó este hospital en un asilo de ancianos y hospital ya cambió aquí el rollo entonces esta esta institución la la auspiciaba el obispo marroquín ya para que tengamos una idea o sea que era una institución religiosa prácticamente sí sí muchos hospitales sí bien lo que son ajá cabal así los todos los cuidados paliativos hospital iglesia orfanato o sea todos como que están siempre eran de órdenes religiosas las que las que empezaron con esto y hay muchos todavía por ejemplo la orden de los medicantes de san juan de dios por eso se llama así el hospital los médicos eran los medicantes de san juan de dios estos sacerdotes que vinieron mucho después ellos sí se dedicaban respecto a los enfermos y tenían alguna y orientación médica y los los medicantes de san juan de dios empezaron a funcionar o funcionaban ahí donde está actualmente el hospital san juan de dios claro ok pero empezaron en panchoy y por eso se llama hospital san juan de dios por si no sabían entonces hoy vamos a hablar un poquito respecto a esto del hospital san juan de dios ya ya más o menos están cayendo en que vamos a hablar de hospitales sí más o menos sí pero como que vamos a llegar hasta ese hospital esa es la idea sí vamos a ir al hospital de salud mental no 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 es de salud para muy bien señor sí de lo que la gente diría los loquitos sí de eso vamos a hablar pero por qué vamos a hablar de eso por un paciente famoso o por bueno hay famosos ahí sí sí es que ha habido pacientes no mejor contanos porque la verdad es que estamos ahí batiendo a finales del siglo 16 o sea a finales de 1500 ya la medicina en españa era de las más avanzadas de europa entonces allí fue cuando ya se vinieron médicos acá a guatemala ya estamos hablando de que están en panchoy ahí ya si había médicos que si tenían ya experiencia y que eran de los mejores los españoles en toda europa la medicina española fue la primera que se desarrolló mucho mejor mejor que la inglesa mejor que como eran los que más estaban en la guerra francesa si yo creo que sí es que la guerra avanza la ciencia sí y españa tiene el mérito de a nivel mundial tener el primer hospital psiquiátrico del mundo o españa el primer hospital psiquiátrico en el mundo entonces ya con esa tradición científica ya con los españoles acá se le dio un poco más de énfasis a la salud mental ya en el siglo 17 18 ya la salud mental ya formaba parte de la salud en general entonces empezó los estudios verdad sobre todo porque los españoles habían avanzado muchísimo en todo eso y entonces que era una salud era una salud mental pues que no era preventiva no era como voy a ir a terapia para estar sana todavía no está loquito entonces ya acordate que todavía eso esto todo de las terapias y todo lo demás freud exacto y esos procedimientos con electroshocks y todo ese rollo eso es lo que es lo que iba a decir también está loquito espérense que simplemente la electricidad y ahorita va a saber todavía bueno vamos a llegar a eso y se van a dar cuenta que que mal bueno el primer médico que que vino a guatemala e importado de la nueva españa es decir estaba en méxico fue don juan de los ríos un español pero lo interesante y chistoso eso y con sus permisos me voy a quitar los lentes que no miro oigan quiénes vinieron un juan de los ríos si en 1543 llegó don juan de los ríos 1543 allá en almolonga posteriormente vino don juan de los reyes don juan vázquez de molina don juan de león don juan del castillo y don juan de cabrera no puede ser y eso es juan es vinieron pero no era juan es el cantante sino pero ahí era juan es pero el requisito para ser bienvenido a la escuela de medicina son juan es vinieron y fundaron en el san juan exacto bienvenido a la escuela de medicina cuál es su nombre me llamo jacobo se me larga de aquí soy jose dios y juancho estamos ya con todo entonces ya saben si se sienten cuál es su apellido tiene que ser de carburríos no recuerden que esto es diferente ya lo platicamos en un programa de dónde vienen los apellidos por supuesto y los puros juanes había sí sí chistoso esto y todos ellos vinieron todos los médicos todos los médicos juanes dato poco conocido esa gente sólo curaba juanetes así era solo eso faltaba ya estamos hechos en el siglo principios del siglo 18 entonces es cuando ya vienen otros médicos españoles que no son juanes y no se está perdiendo los valores viene un médico muy famoso en españa que se llama francisco gómez de la madrid y que se me va sonando un poquito más ajá pero este mismo médico padecía de un síndrome paranoico sí entonces lo interesante de esto es de que él vino de los medios médicos de allá pero tenía ese síndrome pero mira entonces ya estaba diagnosticado también ya el avance del del cómo es que se llama el del libro de los psicólogos el dsm no sé que así el que tiene todos las todos los males ahí listados sí como carlitos dice que habían avanzado ya era un folleto ya tenía y venía el médico pero venía con su mal también sí sí vendía a él y un chingo de gente dentro de su cabeza varios personajes él entonces empezó con su paranoia y entonces pero como era el que mandaba era un problema en ese sentido y tuvo que venir una destitución de parte del rey de españa pero mientras tanto todo ese tiempo él estaba hizo lo que lo que lo que lo que le decían las voces o sea él se creía con derechos poderes todo demandar a medio mundo y hacía metían la pata porque él lo veía así pero no había venido la destitución porque si no había tiempo por supuesto entonces lo que vino es usar un relajo de la grande hablar con él y ya la gente sabía que él estaba lorenzo le seguían la corriente nada más pero pero no porque tenían que hacerlo lo que él decía ahora nota el pie para este episodio cuando decimos loco es un decir es obviamente que tiene un trastorno pero pues no siempre nos vamos a saber cuál es el trastorno pero es un decir sí claro que no quiero los psicólogos ahí escribiendo de ya no se dice loco ahora se dice pero él él desencadenó de la paranoia a la locura aunque él sí sí se fue horrible no sé que cuando él lo destituyeron y lo ingresaron al hospital sólo cambiaron de puesto discúlpenme pero su nuevo puesto es este si lo vamos a pasar a una oficina que está más como decirlo acolchada pero él se volvió violento entonces si no pasaron a la pisa de barras si se metió camisa de 11 barras literalmente la camisa de fuerza de fuerza y entonces lo mandaron a traer preso digamos sí y lo encerraron por muchos meses o sea que si es cierto lo que dije lo destituye y lo meten y lo metieron a canguate sí luego en el mismo hospital no es una cárcel a una cárcel y sí entonces después ya como que más o menos volvió a la normalidad y sí y lo mandaron a españa y ella no supo nada de él interesante cómo empezó esto sí 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 yo estoy casi seguro también que las cárceles hace mucho tiempo no hay una cárcel pero que las cárceles son lugares donde hay muchas personas con trastornos por supuesto que sí así date cuenta los que asesinos en serie ya es un problema enorme bueno pero en aquel tiempo me imagino que las cárceles eran como muy individuales verdad si era digamos lo encierro aquí está solo en el caso de él sí porque estaba en una celda individual sí claro no lo mezclaron sí no era como la sobrepoblación de cárceles que había ahora sí la bartolina entonces pues los terremotos de santa marta 1773 ya se viene la capital para acá estamos hablando de 1781 y se funda el hospital san juan de los hermanos medicantes de la orden de san juan de dios 1781 y la orden de san juan de dios es como decir los jesuitas los franciscanos es ese tipo cada orden sí cada orden tiene tiene una misión y una misión una vestimenta un poquillo diferente completamente diferente todos los franciscanos son los que más reconocemos acá con los cafés dentro del catolicismo digamos siguen siendo siguen siendo digamos la misma claro son orden digamos pero sólo cambia la orden y a qué se dedican ellos se dedican netamente a hospitales hermanos médicos sí 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 entonces de san juan de dios es como esto salvatrucha dice que se dedican a salvatruchas así es exacto es muy ecológico perdón ya comió pero no sabe lo que dice y aparte del hospital san juan de dios la casa de misericordia en mil ochocientos no vamos a ver sí mil ochocientos cincuenta y siete fue el hospital san juan de dios y la casa de misericordia hospital era para los que están enfermos casa de misericordia los por dioseros y todo para ver la salud preventiva ok como como pero era así justo estoy en situación de pero ellos tenían por ejemplo ahí ellos atendían ellos atendían a inválidos huérfanos ya me doy a claro 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 por ser orden religiosa tenía su capilla por de ahí viene esta capilla todavía no todavía no era de ahí todavía tenía dentro del hospital la capilla sí donde estaba san juan de dios pero no se llamaba de las misericordias sí por eso se llama la capilla la capilla moderna existe por eso se llama las misericordias sí pero estaba una capilla anterior que era del cementerio san juan de dios sí porque obviamente los hospitales son los lugares donde más se muere gente porque ni modo otro día cuando hablemos de los cementerios se van a dar cuenta porque estaba allí el cementerio san juan de dios se llamaba igual que el hospital san juan de dios entonces cabal si decías se fue fíjate que se lo llevaron al san juan de dios no sabías qué onda pero qué pasó era todo en uno era hospital era bed and breakfast cama y tumba ya en el siglo 19 ya la psiquiatría empezó muy diferente ajá bueno entonces está la fundación en 1898 o 88 perdón voy a voy a verificar después lo van a poner cuando sea la la edición del asilo de dementes ese fue el asilo de dementes así se llamó primero y don luis asturias y pavón fue era una para para sintetizarles casa pavón es donde está una famosa panadería en la décima calle y sexta avenida zona 1 ok de esa familia era don luis asturias y pavón ajá y este asturias tiene que ver algo que ver con nuestro sí claro que sí es familiar sí familiar un descendiente sí entonces los pavón los asturias y los pavón él era una persona de mucho dinero pero era una persona muy amable muy muy buena persona ayudaba a los pobres tenía un montón de cosas por eso el asilo de de mentes lamentablemente la primera persona que estuvo en el asilo de de mentes fue su esposa ah ok dolores asturias y asturias sí sí como los papás de batman que don bruno donde el papá de batman sí no don bruno sino del papá la esposa se volvió lo que sí y también estuvo en el asilo de arkham don papá de de bruno era buena persona era buena persona exacto algo así en eso es la razón entonces el señor repetimos su nombre luis asturias y pavón el batman guatemalteco ¿cómo que no? es asturias y pavón de verdad o sea fíjense que dentro de lo interesante a un asalto como un callejón aquí contando de historia y todo lo demás aquel ha relacionado mucho los cómics y cosas así pero sí tienen que ver sí el arte imita a la vida no y las historias vienen relacionadas sí vienen relacionadas muy muy interesante y muchos de los cómics son basados en esas realidades sí bueno y corríjame si me equivoco muchas familias de abolengo de acá de guatemala y estoy seguro que pasa en todo el mundo pues ¿tienen alguno en la familia que está sí fregado sí fregado que tiene algún desorden que tiene algún sí o sea para no decir que está loquito pues recuerden que la sangre y se casan dentro de ellos mismos ese es un problema enorme sí ya con eso ya tienen un trastorno hay un colegio no así de uf mi prima pero sí ajá como que da una vuelta pero también muy social y cultural de la época verdad porque no necesariamente tienes que estar trastornado para pensar que voy a casarme con mi prima no 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 sino ya socialmente y culturalmente ya estaba permitido ¿a qué se refiere a los descendientes? los descendientes ya tienen algún problema actualmente por esa misma mezcla todavía se da eso por esa misma mezcla ya entiendo eso se da todavía los mismos genes ahí dando vueltas fuera doctor Freud algo sale ahí no también durante el gobierno de Manuel Isandro Varías fue que se colocó la primera piedra en un terreno que dio don Luis Asturias y Pavón que es la 12 calle y entre primera y avenida Elena donde actualmente hay un parqueo allí empezó entonces ya como tal el como les dije el hospital de de la orden no 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 de bueno se me olvidó de mayor de acuerdo me voy a recordar bueno se le pasaron a cierta edad uno ya donde estaban los enfermos mentales ok ok el asilo de dementes así se le llamó asilo de dementes este señor apellido Pavón tiene relación con Pavón la prisión no tiene nada que ver Pavóncito ah ok aunque sí esa parte de los terrenos de ahí ah por eso era de los la finca de Pavón una de las fincas ajá por eso se llamó y ese apellido Pavón como que es muy como del norte no como como de México no no he oído mucho en México es español ajá al final es español o sea que viene de de España y se vino hacia América exactamente y muchos de ellos están enterrados ahí en San Francisco en las criptas de San Francisco pero ya me salí de cero de cal ajá ya había asilo de dementes sí ya era como tal el asilo de dementes 1891 este asilo fue constituido ahí era un terreno enorme y fue dividido en dos el de hombres tenía tres patios y el de mujeres también tenía tres patios entonces que habían bastantes personas ahí era una casa enorme hicieron todas las separaciones y todo lo demás y empezó a funcionar ahí el asilo de dementes alguna pregunta no es que ya me imaginé que es como el asilo de Arkham de Batman donde están todos los malos entonces ya puse ahí a ya puse a un pie de lana pero no, no creo no creo que haya sido así ¿verdad? sino pero lo que pasa es que había una costumbre bien fuerte digamos de antaño ¿verdad? separaban mucho a los hombres de las mujeres claro, claro que acaba de de explicar aquí Carlitos ¿verdad? y por eso había un patio de mujeres yo me recuerdo que cuando yo estudié en la primaria Parvulitos ¿verdad? y la primaria en un colegio mixto pero no era mixto como los de ahora los de ahora son mixtos y están las niñas con los niños en el mismo salón sí, antes ahora no antes no, perdón antes era había el lado de niñas y el lado de varones claro el asilo de Santa María así era es para evitar que hagan cositas era era así no, no será que haya violencia no, no era eso o sea no, no iba por ahí pues ya cuando son adultos era porque las mujeres las educaban de una manera eso también y los varones de otra las monjas educaban a las mujeres y a los padres a los hombres entonces así porque en ese tiempo tampoco existía mucho todo eso esos males no era yo creo que había existido toda la vida pero no no se manifestaban de colegio de Montemaría licio de Javier ah, sí pues dos instituciones hermanas exacto separadas por ahí ahora ya no ahora ya cambió a veces por un muro ah, sí ya es mixto ahora sí a veces separadas cabales solo por un muro va, entonces empezó allí a funcionar esto pero tuvo su mayor auge con un descendiente un doctor descendiente de los Luis Asturias y Pavón ok que fue don Norberto Galvez y Pavón estoy hablándoles de 1920 ¿por qué lo mencionó a él? porque 1920 fue cuando se logró destituir a Manuel Estrada Cabrera ajá y el que hizo la proclamación de que estaba él mal de la cabeza fue él el doctor Galvez y Pavón ok entonces Estrada Cabrera eh salió de la presidencia porque ya no podían ya no podía estar porque ya estaba demente ya no tenían las capacidades para poder gobernar según eh un diagnóstico que hizo este doctor Galvez y Pavón ese diagnóstico lo deberían de hacer antes ajá sí cabrera un montón deberían de tener que pasar un test usted no está capacitado para gobernar ajá usted está muy algunos le van a decir mire usted tiene un trastorno otros le van a decir mire usted está estúpido nada más solo por eso ya no se puede solo estúpido ajá para qué tantos sí sí debería haber como un un examen ajá una serie de exámenes o entras a un lugar y estúpido entonces no no pero yo 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 si quiero invitar al guatemalteco para que haga su propio diagnóstico porque estamos pasando una fase en la cual no sabemos por dónde vamos yo creo que es importante que haga su propio diagnóstico bueno este como que no como que no está capacitado actualmente hay un sitio web que se me escapa el nombre producción tal vez lo ponemos por ahí que es algo así como porquienvoto.com así voto algo así ajá y entonces es compila a los candidatos y como que te cuenta quiénes son porque hay mucha gente que no que no conoces nosotros no nos conocemos y la verdad es que siguiendo con la invitación los invitamos a participar en el evento este cívico claro por supuesto o sea no estamos diciendo no voten sino al contrario infórmense y traten de buscar ustedes cuál es la realidad según su concepción no se dejen llevar por cancioncitas por eso la cancioncita que bonita o por ofrecimientos reggaetón si les gusta reggaetón no importa si les gusta no importa exacto y ahí ustedes si ven ese sitio web ustedes iban a poder decir a ver este candidato es estúpido no si si de verdad este es menos estúpido exacto este está acusado de muchos crímenes este o esta tiene muchos procesos en su contra esta persona mejor en el si bueno si por eso entonces los invitamos a que ejercan su voto ya estamos cerca de la votación estamos muy cerca de este de este evento termina el comercial cívico continuamos tiene que ver mucho esto con lo que voy a platicarles porque bueno el diagnóstico que se le dio a Manuel Estrada Cabrera se llamó insanía mental ah ok de la demencia insanía oiga oiga como se llama insanía mental de la demencia paranoica así fue el diagnóstico de Manuel Estrada Cabrera insanía mental es está insano mentalmente totalmente de la demencia y lo que tiene es demencia paranoica era pero no es no es un individuo peligroso según ese no si era peligroso bueno especialmente con esa cantidad de poder si era peligroso porque cabal decía hey lo ves feo no este le puso algo a mi comida agárrenlo se recuerdan ustedes el señor presidente que se refiere a Estrada Cabrera claramente sin decir nombre pero sin decir nombre no no el señor presidente no dice nunca Estrada Cabrera no ahí solo dice el señor presidente cabal pero es obvio que se refiere a él allí cuando fue tomado preso para salir sacarlo de la presidencia Estrada Cabrera que fueron los embajadores de que estaban en Guatemala ahí llegó como delegado de la universidad Miguel Ángel Asturias y fue la primera vez y única que él vio a Estrada Cabrera así así ajá de frente a frente fue la única vez que él que lo vio y en su obra pues es un personaje oscuro sí personaje oscuro que manda desde lejos que él no hace sino que es el cerebro digamos ya vamos a platicar de él porque y es larguísimo hoy digamos que hoy con los medios pues ves a tu presidente lo ves en perdón haciendo lives pero antes no era así ajá entonces solo te decían don fulano dice que tal hay que hacer tal cosa ahora usted mamá usted entonces ese es otro loco pero no existían ni siquiera los medios de los ochentas ajá no había cómo comunicarse masivamente lo mirabas en el desfile por allá en el balcón sí bueno solo una pausa tenemos un invitado no habíamos caído en la cuenta de plano ustedes estaban preguntando y ahora el cuadro que tenemos o la pintura que tenemos de qué se trata no sé si podemos hablar ahora no sé si podemos hablar ahora de la pintura de una vez de una vez el edecán el edecán bueno este esta pintura pertenece a una serie de de nuestro amigo César Sama artista plástico artista visual y también es promotor cultural es pertenece a una serie que se llama se llama Aves Mágicas esta serie pues la 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 trabajó nuestro amigo César Sama en el año 2015 2016 por ahí por esas fechas entonces de ahí data digamos más o menos la obra y como ustedes pueden ver este como es Aves Mágicas lógicamente es un ave ¿verdad? yo a veces le hago la le echo la ¿cómo se llama? es tu amigo personal yo le hago la broma a veces a César Sama porque es un amigo por supuesto de que qué bonitos tus pájaros ¿verdad? y entonces él se ofende y me dice no es que no son pájaros son aves ¿verdad? y porque las aves pues tienen un cierto misticismo ¿verdad? dentro de la cosmovisión maya sobre todo que es en donde más o menos se maneja este artista es como cuando alguien tiene una mascota y le dice qué bonito tu chucho no es chucho es perro es algo así algo así es mi mejor amigo diferentes técnicas pero siempre en la cosmogonía maya así es así es y digamos él tengo algo aquí que escribí algo que de lo que habla exactamente César Sama él dice por ejemplo que los seres vivos somos personajes espaciales porque vemos las estrellas y sentimos la energía del universo yo creo que con ese con ese pequeño párrafo que acabo de leer entendemos un poco cuál es el sentir de este artista y cuál es su expresión y el como volverlos etéreos así es esta esta pintura pues como muchas de él es una mezcla es una pintura de técnica mixta que le llaman en donde está el acrílico está la tinta china que le llaman o la pintura china y también hay este dorado que veo acá sí óleo también usa un poco de óleo entonces digamos es una técnica mixta en donde él ha logrado perfectamente con sus líneas definir cabalmente lo que quiere dar a entender y este nos decías que es un pájaro carpintero sí recuerdo que él me dijo que este era un pájaro carpintero pero también tiene búhos bueno no sé la serie tiene muchas otras tiene otras colibrí tiene de todo entonces un saludo ahí a César muchas gracias por estar hoy invitado acá con nosotros verdad y bueno pues puedo decir algo más verdad cuando hizo él esta serie él hizo ese año hizo cinco series y porque él está muy involucrado en su pensar en su sentir y como hablábamos un poco sobre la cosmovisión maya sobre todo entonces él hizo varias las series de esa época o de ese tiempo fueron mujeres divinas bailes y danzas los caminantes las aves mágicas que es este y un homenaje al ser humano que era una pintura que también estaba unida con una poesía porque también es poeta el maestro un saludo entonces como les decía César Samayoa bien artista invitado el día de hoy y bueno ah ya tengo anuncios parroquiales también ok miren dama caballero si a usted le gusta lo que es la comedia en lo que es en lo que es y viene siendo la comedia no yo soy yo hago stand up comedy soy comediante y por eso es que me trajeron aquí a hablar babosadas esa es la verdad pero bueno voy a andar el 24 me voy para Miami voy a estar unas fechas ahí en Miami la playa que es aquí no es esa si hay playa pero está más lejos ajá vamos a interceptar unos balseros ahí en Miami no vamos a Miami voy a hacer shows creo que tengo tres fechas tal vez cuatro estamos ahí coordinando qué qué y en dónde me voy a subir a hacer stand up comedy y al regreso voy a tener una temporada durante durante el próximo mes durante el mes de junio de cuatro presentaciones de mi especial de stand up comedy que se llama voy a morir solo ah seguís con ajá voy a tener cuatro presentaciones sigue muriendo sigue muriendo sigue necio sigue necio sí y es en un lugar de zona 2 que queda por ahí por la Simeon Cañas que se llama Munchies es un restaurante es un área pequeñita que le caen como 30 pelones entonces va a ser un show también muy íntimo y si llega peludos también puede también se puede barbus todo lo que perfecto y es un área muy bonita muy íntima entonces síganme en redes sociales para enterarse dónde van a ser los shows exactamente pero van a ser los viernes de junio ahí en zona 2 de Ciudad Capital muy bien señor perfecto avisos para ya ahí está sí bueno sigamos hablando esto de la insanía mental insanía sí de 1931 a 1946 el director fue don Carlos Federico Mora ese nombre si era un poquito más ya es más generacional sabían ustedes que él fue discípulo alumno de Freud así o sea que Federico Mora también le gustaba su mamá no 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 pero entonces que en esa época Freud era él era Freud o sea si todavía él o sea fue alumno de Freud estamos hablando de entonces 1900 de 1931 al 46 claro de los 40 antes cuando él estaba más cuando él estaba joven fue alumno de Freud eso ya es el tiempo de ubico ¿no? aquí en Guatemala ahí estamos en el tiempo de ubico allí entonces empezó ya la primera en la facultad ya había entonces la primera carrera la primera ¿cómo se dice? en medicina ya había la primera no era licenciatura todavía todavía no especialidad asociación pero fue el fundador escucharon ¿de qué? de psiquiatría psiquiatría la primera psiquiatría entonces pero no me acuerdo cómo se puede decir pues pero la psiquiatría es una especialización de la medicina actualmente exacto él fue entonces el director entonces en la especialización o sea los que seguían psiquiatría como es ahora tienen que ser graduados de médicos generales han visto ahí en la avenida Petapa que está el patronato antialcohólico también él fue el que empezó con eso o sea que trabajó con los alcohólicos se recuerda cuando hablamos cuando hablamos de José María Micolás Busch de María Micolás Busch José Micolás Busch no María María no sé quién se lo inventó yo también lo dije fue él el que lo estudió cuando le quitaron la cabeza a Nicolás Busch fue Federico el doctor Carlos Federico Mora ah sí pues fue el que dijo tal vez que hay algo físicamente exacto hay un estudio y date cuenta que él también ya veía por ejemplo el alcoholismo como una enfermedad que es como actualmente lo vemos me imagino que ya iba por ese camino una eminencia en la psiquiatría y hay un hospital de salud mental que está en la zona 18 Carlos Federico Mora que se llama exactamente Carlos Federico Mora y ya tiene sus añitos de estar ahorita vamos a hablar de eso en el aire ahorita vamos a hablar de eso no tanto bueno entonces empezó él fue también director ahí y ya empezó la psiquiatría como tal sin embargo él fue director en el Federico Mora fue director del Federico Mora no se llamaba de los dos ajá los dos y de la facultad de de psiquiatría ah bueno como el decano digamos algo así yo pensé que yo pensé que que él ya tenía su propio nombre en el hospital cuando él era el director el instituto hay un instituto que también se llama Carlos que él es algo así como ese es un instituto de formación vocacional educación básica yo dije este cuento es así como como se llama son las siete son las siete entonces se llamó asilo de alienados ya cambió oh ya son alienados era alienados ajá alienados y por qué si no se llaman alienados alienados mentales ajá si va cambiando la yo recuerdo que la palabra alienado bueno que no nos vayan a corregir mucho muy fuerte porque recuerdo que es como cuando tenés influencia por ejemplo cuando sos un alienado gringo quiere decir que tenés mucha influencia gringa ajá pero esta palabra alienado vamos a buscar la definición de alienado ya sería otra verdad si me confundo un poquito el término pero muy interesante que diga alienado ok ahora vamos dale dale alienado alienada que está loco o ha perdido el juicio o que se comporta como tal sí o sea que cuando yo me comporto como Lorenzo ajá y la otra dice que soy Lorenzo y la segunda es que tiene alienación no pero que se es decir entre comillas transformación del pensamiento ese ese es el otro término que decís cuando te ha alterado como la percepción o te ha alterado el pensamiento ambos términos también pero yo no conocía yo conocía ese y no este que quiere decir que has perdido el juicio exacto perdiste el juicio sí eso quiere decir alienado está Lorenzo exacto Lorenzo así de fácil bueno entonces quedó allí pero esto iba creciendo es decir dentro de el hospital este ya hablemos de que había más o menos unos 500 enfermos 500 600 enfermos muchísimo mucho había sobrepoblación eso ya estamos hablando unos 40 ahorita ya estamos hablando en los años 60 ya subimos realmente en 1960 estaba y digo las fuentes como como presidente y él mismo dijo de que había mucha gente allí lamentablemente el 14 de julio de 1960 se incendia el manicomio como le decía eso me suena que no fue occidente ahorita vamos a ver se incende un piromaníaco como ahí estaban también no a mí se me hace que le prendieron fuego a propósito para deshacerse de las personas podría funcionar eso sí podría ser podría haber ya estoy sospechando aquí podría ser y quiénes murieron ahí habría que determinar si murieron ahí 151 personas se murieron a la grande y dentro de ellos había pacientes eso fue horrible había también como decir Manuel Estrada Cabrera por decirte algo había ese tipo de personas ahorita te explico ahorita te explico cómo es la cosa recordemos que estaba en la 12 calle y primera avenida o 12 calle y avenida Elena todo eso era el manicomio cerca de donde ahora está lamentablemente había hidrantes allí y no tenían agua no tenían agua los vecinos tuvieron que hacer cadena con cubetas para tratar mientras llegaban los bomberos los bomberos tenían que ver cómo se sacaban agua fue un incendio que duró más o menos ocho horas lamentablemente murieron muchísimas personas allí 151 se logró el rescate de 137 cadáveres y 14 restos personas que ya no se reconocieron pedazos eran pedazos de personas un brazo exactamente el incendio se vio por toda la capital se miraba en ese entonces por toda la capital y no había televisión el problema es el siguiente ya estaba canal 3 el problema es el siguiente dice que salían los enfermos pero con lo mismo de que no coordinaban se volvían a meter uno dos en toda la capital en todo el centro histórico había pacientes que habían salido de ahí estaban algunos todos quemados andaban por las diferentes calles ir a traerlos también es otro problema hablé con un bombero que estuvo ahí eso hace no sé cuántos años y él me mencionó de que habían echado donde estaba el techo porque era un caserón viejo muy viejo donde estaba el techo de lámina estaba hirviendo claro dice que echaron mangueras con manguera mucho tiempo para que más o menos ellos cuando le dice que cuando puso el pie sintió el fuego en la planta de los pies todavía pero así aún así estaban ellos empezando a abrir porque abrir donde están las láminas abrir el techo exacto para lograr ahí entrar y sacar a la gente pero cuando estaban ahí llegó gente del ejército y les dijo que no hicieran nada de eso y él dijo que por qué si estaban no y no entonces lo que estabas pensando como que por ahí va es que piensan mal y acertarás allí en el en el manicomio había prisioneros políticos entonces donde estaban precisamente ellos tratando de abrir ahí era había aquellas jaulas donde ponían a los que eran violentos digamos lamentablemente todavía se empleaba eso y cuando vos hablaste de utilizar la electricidad se utilizaba la electricidad claro la terapia de electroshocks totalmente y entonces había esposados allí enjaulados y muchos había prisioneros políticos entonces no dice él que como tuvieron que hacer caso y bajarse con el fusil te estás diciendo no haga eso con el fusil en las manos como que decís bueno está bien eso no se supo ahora después les voy a contar cuál fue la fuente oficial digamos qué fue lo que dijo trataron de romper las paredes y no pudieron romper las paredes recuerden que en esa época las paredes ya lo hablamos una vez muy gracias no lograron entrar nunca si excavaban y excavaban y como eran tan grandes nunca llegaban realmente entonces con las cadenas de cubetas y todo lo demás los bomberos ocho horas y al fin era un verdadero infierno un infierno un infierno se veían los gritos de las personas no podían evitar imagínate usando el término siendo uno alienado en ese momento no tinás que podías pensar nada o sea no sabías que el fuego te va a quemar desde gente que ni cuentas o sea pues que gente que por estar mal de la casa ni cuentas se dio y otros que dijeron es que ya me viene a traer Satanás y aparte o alguna aventura ¿verdad? atravesar el fuego y aparte del sufrimiento del dolor físico de la quemadura el sufrimiento mental de estar en ese y el problema de los bomberos que no tenían agua tenían que ir al tanque que también estuve sospechando que al tanque que está en la avenida de Lina todavía ¿te recordás? al final era 19 calle era el más cercano y había otro tanque que está ahí donde el periférico entra ahí también pero tenían que ir ahí porque los hidrantes no servían porque los cerraron pero los tanques los tanques lo que tenían se recuerdan que son pilas o sea que de plano de las pilas tienen que sacar el agua dice que metían metían las mangueras así para lograr sacar como cuando uno la gasolina para acá vasos comunicantes y subsonar y entonces era un problema enorme por eso 8 horas si no hubiese sido más fácil más rápido pero los vecinos todos llegaban de todos lados mi tío el hermano de mi tía que ustedes conocen estuvo ahí estaba y dice que era horrible se calentaban las cubetas mismas él estuvo auxiliando estuvo trabajando sí, estuvo ahí ayudando en eso y el otro y el bombero que entrevisté que ya no ya no logré más de él no sé si todavía está vivo ojalá esté vivo para saber un poquito más de qué fue lo que pasó lograron al fin llevarse a los hombres mientras tanto a los que habían sobrevivido ajá al instituto central unos que la gran mayoría seguramente quemados de algún lado sí había 300 heridos se llevaron a las mujeres a comer ahí estaban más o menos el instituto que está donde está termina la avenida del cementerio sí allí estaba iniciando y se los llevaron después de eso allí a ellos entonces imagínense eso qué horrible durante todos esos días ¿tenés alguna información de quiénes eran esos prisioneros políticos? no no porque recordate ahí se quemó todo ajá hasta los registros se quemaron es que estoy en modo conspiranoico ahorita entonces es que algo así se ve ajá ajá estamos borrando evidencia cuando ustedes sepan cuando ustedes sepan la posición oficial van a decir ¿qué? pero dale ajá o sea entonces queremos deshacernos de este grupo de personas que son los los presos políticos claro además tenemos sobrepoblación en las instituciones entonces de paso nos vamos a pasar llevando ahí unos cuantos y entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? cerrar las llaves que alimentan esos hidrantes y juácatas como Nerón prenderle fuego como Nerón y hacernos los locos y fue cuando alguien del ejército que estaba supervisando ahí todo desde lejos vestido de civil se dio cuenta que acá se subieron ahí a abrir salió corriendo para avisarle a su superior hey mire está intentando abrir entonces fue cuando llegaron los militares a decir bueno 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 deje ahí deje ahí exacto de hecho y se murieron 150 eso quiere llevarlo a la pantalla Fernando Gálvez a quien mandamos un saludo Fernando Fernando ya sabes ahí estamos para saludos Fernando entrarle a quien le está con eso hacerlo lo va a hacer alguna vez para que se sepa todo este rollo ok bueno ¿qué pasó? vino un al hospital San Vicente es donde los llevaron que es ahí ahí donde está ¿puedo pedir el papel de bombero de una vez? digo si estamos con casco y todo bueno de la época ah sí luego vino lo horripilante del entierro ok se pone peor se logró tapar todo terminar con el fuego pero quedando sobre los escombros allí estaban las cajas de los 137 más 14 imagínense ustedes eso ahí mismo ¿esos eran empleados todos los 14? no 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 14 era pedazos ya saben 14 pedaceados digamos sí se recuerda se me ocurrió un chiste pero está muy fácil de los de los de los enfermeros sí se recuerdan algunos que ya no aparecieron murieron ahí una de hecho en el área de mujeres donde empezó el incendio no y la gente queda irreconocible pues no queda nada con la temperatura que está explicando Carlitos aquí y todo eso que estaba hermético claro hicieron un asador el fuego estaba cerrado entonces pusieron allí llevaron camiones del ejército y la gente sin que nadie le dijera nada el público en general se vistió de negro todos estaban de luto el entierro empezó ahí donde está la 12 calle primera avenida bajó la 12 calle se fue la segunda avenida hacia la 20 calle para entrar al cementerio general donde están enterrados en fosa común porque no se sabe quién era quién los registros se quemaron y la fosa común está ahí alguna vez que lleguemos al cementerio les voy a enseñar ah eso sí todavía existe no en ningún no los han no y es larguísima la fosa común yo sé dónde está entonces allí fueron enterrados la gente lloraba está sellada está sellada sí la gente lloraba al paso de los camiones del ejército claro fue una tragedia la gente nadie le dijo no hubo una campaña vistámonos de negro no ajá todos se vistieron de negro la gente la reconoció como tragedia fue horrible no habíamos nacido nosotros pero pero fue de las tragedias sí ¿cuántos se hubieron nacido? 200 bueno entonces para no prestarse a malos entendidos mandaron a traer a un extranjero experto en incendios todo lo demás para que diera su heredita claro claro para que hiciera la la el estudio forense un gringo qué raro un gringo vino hizo todo el mate y el dictaminó que había sido el origen una señora que estaba planchando el incendio empezó a la medianoche ¿por qué ella plancha a la medianoche? ¿por qué va a llegar alguien a planchar a la medianoche? uno dos ¿por qué alguien enfermo va a planchar? ¿por qué le van a dar una plancha? sí yo pensé que era una enfermera o algo así no o alguien que trabajaba ¿por qué una enfermera va a estar ahí planchando a la medianoche una anciana según hasta él dictaminó que había sido una anciana que había estado planchando y que dejó la plancha puesta todos sabemos que a la gente mayor le fascina desvelarse ¿verdad? y planchar ¿qué opinas? yo 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 Rick Morris Rick Morris se llamaba yo ya dije mi posición esto fue para algún preso político los que estaba ahí fue alguno o varios era el objetivo y de paso todos dos pájaros de un tiro la sobrepoblación del hospital y hasta los borraron del mapa porque no se sabe ni quién es como una caja de fósforos lo resolvemos ¿por qué opinas? no, sí tremenda situación la verdad es que cuando cuando yo era niño recuerdo que se incendió hubo un incendio ahí cerca de donde vivíamos sí, la aduana esa fue la aduana pero la séptima había una panadería en la esquina y habían otros negocios y todo ese edificio era como así daba la vuelta daba la vuelta y el edificio se quemó todo el edificio entonces sí recuerdo que fueron varias horas sí y yo tal vez tenía unos ocho años sí tal vez ocho años y sí recuerdo valientemente los bomberos como se subían en esas escaleras que tenían y desde ahí tiraban como o sea tipo película yo sí lo viví lo viví así entonces imaginarme eso fue de nuevo pero imaginarme yo esas escenas con la con la vivencia que tuve yo de niño ¿verdad? sí me imagino realmente el sufrimiento como vos decís de las personas pero pero también aquella impotencia digamos del bombero de la persona y lograr sacarlo lograr sacarlo y se vuelve a entrar y de todos modos no había tu tecnología de que ahora los bomberos lanzan una espuma y no sé qué los bomberos modernos así de primer mundo y tal no 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 entonces con poca con relativamente poco líquido haces mucho esos héroes bomberos son un verdadero héroe hubo muchos países que mandaron ayuda mandaron ayuda los Estados Unidos mandó un avión y mandó sábanas y cosas para quemados ahora estoy pensando entonces que los Estados algún favor le estábamos haciendo a Estados Unidos no sé o sea algún preso político había ahí que le interesaba a Estados Unidos y hubo trato de decir mira pues nosotros le prendemos aquí y usted aunque las ayudas de países como Estados Unidos siempre han venido a Guatemala por ejemplo para el terremoto vinieron aquellos famosos helicópteros que tenían doble hélice Chanuk Chinook Chanuk era un personaje Chanuk era un luchador bueno Tim Tansalía Exacto él era cuando leíamos esos como chistes eran sí bueno no los Chinook así eran los Chinook que yo me recuerdo que hasta venían colgando los viveres eran así como bolsas así como muchas como redes como redes y esa ayuda pues venía de países como Estados Unidos entonces México también México fue el primero que vino a veces no es tanto la culpa me culpa siempre lo han hecho siempre si no es una ayuda que viene de otros países pero tenés razón piensa mal como decís y asaltarás desde el principio vos pensaste si es que yo dije sabes que lo que pasa es que tengo obviamente tengo muy en la mente la tragedia del hogar seguro que fue una cosa que pasó acá recientemente y que también esa es la gran sospecha muy similar la gran sospecha o la de los años 80 de la embajada de España ay yo si hombre en 1980 por ahí anda también un documental que se llama y quien echó fuego ahí o algo así el nombre entonces cabal está la mentalidad de que de que fue provocado vamos a cerrar aquí se va el candadito ya no quiso hablar el embajador ya no quiso hablar se fue fue un momento tremendo para Guatemala en 1980 como lo fue el hogar seguro eso fue en el 2017 si poquísimo no me acuerdo de la fecha no me acuerdo tampoco si claro entonces muy similar decir que una señora está planchando una viejita planchando eso ¿por qué? si o sea o que haya habido un cortocircuito en algún eso te creó más lo que a mí me parece sospechoso es eso de que no había agua en los hidrantes y lo que vos decís es que llegaron los militares a decir dejen ahí por supuesto eso está sospechoso bueno pero es que en Guatemala no hemos tenido esa educación hídrica como le podemos llamar ajá sí casi no hay hidrantes en Guatemala no existe eso o sea ahorita se incendia aquí donde estamos y donde está el hidrante exacto ahí en el mercado central hay un hidrante ajá pero está bonito pero la manguera de ahí para acá está bonito no tiene agua ajá no funciona está desconectado bueno entonces es histórico bonito histórico bonito es un menumento ajá sí está bonito ahí dejaron no sirve yo le pregunté a un bombero una vez si utilizan eso no sirve ¿para qué están? están bonitos perfecto están bonitos sí eso no existen no existen hidrantes en Guatemala empezamos a hablar de todos los hospitales y todo lo demás pero para caer en esto que eran o sea el tema principal era realmente este incendio que pasó y esta este evento histórico realmente que se llevó muchas almas por supuesto si quieren ¿cómo pueden? en cuatecuento youtube ah sí miren pues ya que están acá ya que los tenemos acá llegaron hasta el final del episodio quiere decir que si les gustó entonces si les gustó y no están suscritos suscríbanse nos ayuda un montón igual nos ayuda que comenten y voy a repetir lo que dije la vez pasada muchos conocidos de ustedes les han hecho comentarios a ustedes en lo personal se los mandan por whatsapp pero pues nos sirve mucho que ustedes lo pongan en el mero youtube ahí donde están viendo el video o en facebook o donde lo estén viendo que pongan el comentario para que youtube diga hey esto sí está esto sí le gusta a la gente la gente está comentando y entonces nos pone enfrente de otras personas que no han visto bueno y este programa ¿qué número de programa es? ya no llevo la cuenta yo 26 27 no porque 27 creo que va a ser 27 y si ustedes conocen a alguien que les pueda gustar guatecuento especialmente si es alguien que vive lejos de guatemala y que quiere escuchar las historias de guate pues mándenle que compartan esto con esa persona esperamos que les guste muchísimo y vamos al festival deberíamos de ir al festival ¿qué? al al guatemala county fest invítenos county fair guatemala county fair así en buena onda que nos inviten para ir sería bueno echamos una vuelta y grabamos un episodio en vivo y platicamos con nuestros coterráneos que están nuestro productor tiene una duda del tema a ver esto del incendio marcó algún precedente para después que si marcó algún precedente el incendio pero después hubo un cambio en la ley hubo un algo cambió en la realidad guatemalteca después de esto fueron varias cosas una de ellas fue traer tecnología mejor para los bomberos y ayudó mucho por ejemplo Chile que donó varias ambulancias motobombas ya hubo también para el aeropuerto más tecnología digamoslo así los mismos bomberos también más tecnología el problema seguía siendo hidrantes y fuentes de agua cercanas solo que las ambulancias chilenas dicen hueón 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 cachay 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 saludos así hacen las ambulancias bueno pues si Guatemala pues creció en ese sentido ¿verdad? sí como dicen que nuestro pueblo es como resiliente dicen es muy resiliente nueva palabra también si no la conocen la capacidad que tiene el ser humano para aguantar las cosas difíciles y para sobrevivir y sobrevivir y para recuperarse ¿verdad? lo que pasó con el terremoto ¿verdad? 100 días que se que se reconstruye digamos de alguna manera en ese sentido de la reconstrucción nacional pero también el mismo ser humano de alguna manera pues se reconstruye y y se regenera tal vez estamos hablando por supuesto no como en las películas que se te cortan un dedo y se te va a regenerar sino sería más bien el sentir sanar para no ser insano sí para no ser insano ¿verdad? bueno yo sí quisiera también darle las gracias primero pues a nuestro invitado César Samaiba por su por su arte por su arte y luego pues gracias a a César Lee de Exposiciones Artísticas que siempre siempre nos nos colocan en su página de internet de la Universidad de San Carlos de Guatemala y nuestros amigos de Ancoa sí de la de las cableras departamentales de la asociación de cable operadores de Guatemala ¿verdad? nos están informando que se están uniendo otros canales ok a colocar Guatecuento en sus en sus ah que bueno porque ya sabíamos que nos veían en Izabal pero nos están viendo en otro lado entonces en otras partes de Guatecuento y se están uniendo o sea cada vez vamos llegando un poco más allá que buenísimo del interior de la red ajá sí ey ey si nos están viendo en su canal eh pues en el si están nos están viendo en la tele pues obviamente en la tele no se puede comentar pero si les está gustando vayan a YouTube busquen Guatecuento y déjenos un comentario y nos digan los videos de San Marcos los vi en la tele los videos de Huehué no sé vos hiciste comentarios o lo hicimos fuera de micrófono de ver los comentarios que había ah sí sí estuvimos fuera de micrófonos viendo algunos de los comentarios de ustedes en episodios pasados vimos algunas críticas constructivas que nos hicieron que están súper bien y vimos también ya está apuntado ahí algunos episodios que queremos hacer bueno entonces eh hemos llegado al final de este si no tienen otra pregunta de este incendio del hospital estamos nítidos entonces muy bien exacto así que muchas gracias muchas gracias buenos días buenos días buenas tardes buenas noches adiós voy adiós